¡Vení Martín! ¡Vení, perdóname! ¿Se felicita? A vos no te felicité porque saliste tercero, pero sí lo felicité a Javier. Yo no te felicité a vos. A Javier sí lo felicité, pero yo no soy candidato, no me podés felicitar. Martín, yo te felicité porque saliste. Yo no soy candidato, pero no me podés felicitar. Yo creía que perdas Luz To. Bueno, te salió bien, te felicito. ¿Qué es esto? Yo perdí, te hice todo para que perdas Luz To. Está bueno. Era mi objetivo. Yo dije, Luz To. Escuche. Pará, pará. Cortá, cortá, cortá. Siste muy bien. ¿Se escucha? ¿Usted se escucha? Quédense ahí. ¿Se escucha? Taca, 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 taca. Yo no los entiendo. Yo ya lo escucho hace mucho tiempo a Martín y ya sé lo que dice siempre, dice lo mismo, que no tenemos los diputados. Escucha esto. Él tampoco tiene los diputados. Ramiro, pero espera. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Pará, pará. Ramiro, vamos a ver una cosa. Un segundo, Martín. Volvé a otro lugar. No necesitamos que nos acompañe. Ahora volvemos a acá. Te lo defino en un título. Perdón. Y la verdad que esto se viralizó mucho en las redes sociales. Nicolás. Se dice que Martín, que Martín, escucha, que Javier Milei viene con el plan motosierra. O sea, prender una motosierra y acortar con todo. Hablaron del CONICET, hablaron de recorte en Ministerio. ¿Qué pasa, Tartú? ¿Por qué me miras así? ¿Qué van a cortar? Bueno, ¿van por todo? ¿Van por un plan motosierra ustedes? Por todo no. Por las cosas que no son necesarias. ¿Pero van así a cortarlas de cuajo? Vamos a cortar de cuajo todo lo que no es necesario. ¿Qué tenés, Tartú? ¿Qué tenés? Mirá. No, si nos paramos todos, esto es un quilombo. No, no es un quilombo. No, no, no. No, pará, guardá, guardá, guardá. A ver, dásela, 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 dásela. Tartú, dásela, 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 dásela. Qué horror. Gracias. Está desafilada. Tiene la funda puesta porque ustedes no van a cortar nada, Ramírez. Vamos a cortar, Tartú. Ustedes son más castas que la casa. Mirá que esto, para, para, para. No, no, para, para. ¿Te arrimás? Sí, cómo no. Agárrala, toma. Yo te doy el alicante. Esto es el meme del día, chicos. Guarda, no la prenda nada ahora. No corta nada, mirá. No, porque era goma, era goma. Es un puchillito de plástico, mirá, acá está. La motosierra, la motosierra era un puchillito de plástico, mirá. Era un puchillito de plástico. Pará, pará, corta, corta. Era un puchillito de plástico. Vení, 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 vení. ¿Cómo se pone con una motosierra, no? Dame que la guardo tengo. Y esto recién, este va a ser muy tratable, es así. Vení, 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 vení. Vamos a sentarnos, vamos a ordenar un poco. De verdad, explicáselo a la gente, mirá. Pará, y te voy a decir algo de verdad. Se discutió mucho esta semana el tema del CONICET, ¿no? Y hay mucha gente que seguramente dentro del CONICET haga su trabajo bien. No va a tener problemas en el sector privado, van a ganar mucho mejor que en el sector público. ¿Van a cerrar el CONICET? A ver, el CONICET tiene 35.000 empleados. Ponele que los 35.000... La NASA tiene 15.000. Ok, ponele que los 35.000... ¿Cuál es la productividad? Pero pará, ponele, un segundo. ¿Cuál es la productividad? ¿Cómo, cómo, Sofía? Bueno, justamente, gasto público. 0,3%. No hay países en el mundo que no inviertan en investigar. ¿Ustedes escuchan a la gente? Un segundo, Sofía, un segundo. ¿Por qué les preocupa tanto el CONICET? Los problemas de la gente son otros, no solo el CONICET. ¿Cuál es el problema? Vamos a cerrar el CONICET. Pero espera. Los problemas es la pobreza, los problemas es la inseguridad. ¿Por qué hay pobreza? Porque hay organismos que no sirven para nada, que no le dan ningún tipo de beneficio a la gente. No ayudan a la sociedad, no ayudan a la economía. ¿Quién hizo el COVID? Por ejemplo, el CONICET. ¿Cómo no ayuda la economía? ¿Por qué no ayuda la economía? ¿Quién generó los test de COVID en la Argentina, Ramiro? ¿Quién hizo los test de COVID en la Argentina, Ramiro? Por favor, los test de COVID, pará, los test, pará. El CONICET con inversión del Estado Nacional nos salvó la vida. De uno, de dos, Sofía, por favor. Entiendo que traigas el tema del COVID, yo cuando me traen el COVID me acuerdo de la cuarentena y todas las distorsiones que nos generaron a todos. No, tengo otra cosa. Que si querés traemos de vuelta el tema de la cuarentena, la más extensa, el fracaso, las vacunas. Hagamos una cosa. Todo lo que capaz vos querés defender. ¿Les pido algo? Les pido algo a todos. Al robo de vacunas. A ver si intentamos y me ayudan. Ya lo veo Iñaki Gutiérrez también. Está Gómez Centurión que ha venido acá. Vení, vení. Vení acá. ¿Cómo andas, Iñaki? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Vení, pará, pará un segundo. Ya ahora hablamos. La verdad que nos gustó mucho lo que pasó el otro día con los jóvenes. Vení para acá. Vení. Permiso. Vení. Bienvenido a la gran arena, ¿no? ¿Cómo les va? A mí me habían dicho que era bravo. Vení, siéntate acá. Te doy mi banqueta acá. ¿Lo van a sumar al partido o no? Ya es parte. Dice que es un miembro de su... No, él dijo que no, que tiene que terminar de estudiar. No, bueno, está bien, pero ayuda. Es una persona que defiende lo que quiera. ¿Pero cobrás por estar acá? No, no, no. ¿Cómo cobrar? Bueno, que bueno, si es parte, podría cobrar, pero está laburando o no. Todas las fotos que dice él, festejando. Ahora pará, pregunto. Sí, no, totalmente, pero sin ningún cargo. Recién mostramos una motosierra, ¿viste? La sacó Tarto acá. La tengo. ¿Estás de acuerdo con todo lo que quieren hacer y crees que se puede hacer? Por supuesto, yo creo que en la República Argentina hace falta un gobierno como el de Milley, hace falta un gobierno que cambie radicalmente el rumbo de la Argentina y me parece además, va, lo suelo ver en la gran mayoría de los programas de televisión, debatimos las propuestas de Milley, cosa que veo que los demás candidatos no presentan, no he visto... Ahora, ¿se debate sobre el personaje o se debaten las ideas? Me parece importante eso, Tandrari, a ver. Se debate mucho sobre el personaje. ¿Más el personaje que las ideas? Pero nosotros empezamos a debatir las ideas a partir del domingo pasado y eso ha generado mucha polémica, porque hay ideas que me parece que la discusión tiene que pasar por si son realizables o irrealizables. Volviendo a la dolarización, yo no quiero que volvamos a caer en la trampa, pero me encantaría que Ramiro me explique a qué tipo de cambio se dolariza hoy. Yo quiero saber que le explique a la gente a qué dólar piensan dolar. Déjalo responder. ¿Al tipo de cambio libre? Entiendo tu pregunta, porque tenemos 50.000 tipos de cambio y es una locura lo que pasa. Para que no pase más eso y que no tengas que hacer esa pregunta, vamos a dolarizar. Para que no se hable más del tipo de cambio. Déjeme preguntar a la experiencia. Un segundo. Un tipo de cambio blue, libre. Amalia, un segundito. Por favor. Déjenme preguntar algo. Yo hice una pregunta recién. Che, ¿qué debatimos? ¿Al personaje o a las ideas del personaje en realidad? Roberto, te lo pregunto desde tu experiencia. Ya voy con Zuleta también para entenderlo. ¿Qué tenemos que debatir en realidad? ¿Quién es Javier Milei? ¿Es el tipo que viene con las propuestas o es el tipo extrovertido que hemos visto en el resumen, recién este compilado, que ha hecho un montón de cosas también públicas? Bueno, eso fue parte de la campaña. Milei tenía que irrumpir. Ese era el objetivo. Eso lo logró. Si vos mirás, si vos analizás el componente, quién votó a Milei, de ese 30%, está prácticamente dividido en mitades. Hay una mitad, aproximadamente el 15%, ese es el núcleo duro de los que votan a la libertad por el cambio, que son liberales, que se pueden autodefinir como libertarios, que están consustanciados con estas ideas. Pueden sentarse a discutirlas y en general las aceptan, no se van a asustar. Algunas cosas pueden caer un poco, pero en general la base de esto está a favor de la dolarización. ¿Recordás desde tu experiencia un personaje que haya llamado tanto la atención en una elección como Javier Milei? En su momento, Carlos Menem. ¿O se te hace acordar a Carlos Menem? Es decir, a Carlos... Pero no subes, si vemos la historia. No, pero para, pero para, pero para, pero no, digo, si te hace acordar, coincidís, son los más... A ver, Ramiro, déjame terminar, déjame terminar. Sí, por favor, dale, dale. Hay otro 15% que es un voto, ese voto de núcleo duro es un voto racional. La periferia, el voto periférico, que es la otra mitad, es un voto absolutamente emocional. Impulsivo. Y tiene que ver, impulsivo, y tiene que ver con todos los factores que estuvimos hablando, no los voy a repetir porque ya lo sabemos todos. De crisis, digamos. Tiene que ver con la crisis, con la no respuesta. Con la última semana de manera. Con la no respuesta de la política, como dijo... Capaz esa subestimación, ok. Ese voto no va a entrar por esto. Voto indignado. Capaz esa subestimación es la que hizo que sacáramos 30 puntos, ¿no? ¿Cómo sentís que se está subestimando? No, siento que subestima al votante. ¿Por qué?